Gracias, si las elecciones fueran 9, ¿por qué votarías? Para el iniciado. Gracias, si las elecciones fueran 9, ¿por qué votarías? Buenos días. Para el iniciado. Gracias, si las elecciones fueran 9, ¿por qué votarías? Buenos días, con para el iniciado. Si las elecciones fueran 9, ¿por qué votarías? Buenos días. ¡Buenos días! Sí, buenos. ¿Por quién votarías? Por mecho. Gracias. Si las elecciones fueran dos, ¿por quién usted votaría? ¡Buenas! ¿Por quién votarías? ¡Braylin! ¿Por quién votarías? ¡Braylin! ¡Braylin! ¡Ya lo dijiste! ¡Ya lo entendí! ¡Calma! ¡Braylin! ¡Calla! ¡Por allá! ¡Con Braylin! ¡Por allá! ¡Por Seattle! ¡Hazle! ¿Por qué es esto? ¿Cómo? ¿Era otra? ¡Aló! ¡Teléfono! ¡Y me asusté! ¡Aló! ¡Para que no crezca la misma persona! ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Diga! ¡Braylin! ¡Gracias! Si las elecciones fueran dos, ¿por quién votarías? ¡Diga usted! ¡Diga usted! ¡Por mecho! ¡Diga usted! ¡Diga usted! ¡Aló! ¡Diga usted! ¿Por quién? ¡San Lorenzo! ¡Con Braylin y Tiano! ¡Gracias! Si las elecciones fueran dos, ¿por quién usted votaría? ¿Por quién usted votaría? ¡Gracias! ¿Por quién tú votarías? ¡Braylin y Tiano! ¡Ah! ¡Pues Braylin y Tiano! ¡Si las elecciones fueran dos, ¿por quién votarías? ¡Braylin y Tiano! ¡Gracias! ¡Braylin y Tiano! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡En monte adentro! ¡Paz de alta! ¡Con Braylin y Tiano! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Buenas! ¡Braylin! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Mecho! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Braylin y Tiano! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡Diga! ¡Braylin y Tiano! ¡Gracias! ¡No! ¡Hable usted! ¡Sí! ¡Braylin y Tiano! ¡El próximo alcalde! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡Halto de piedra con Braylin y Tiano! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Braylin y Tiano! ¡Bien! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡Con el señor Tiano! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡Braylin! ¡Hable usted! ¡Hable usted! ¡De hecho! ¡Gracias! ¡Hable usted! ¿Quién gana? ¡En Salcedo las elecciones! ¡El 15! ¡Alcaldía! ¡Buenas! ¡Braylin y Tiano! ¿Quién gana? ¡Alcaldía en Salcedo el día 15! ¡Buenas! ¡Braylin y Tiano! ¿Quién gana en Salcedo el día 15! ¡Alcaldía! ¡Buenas! ¿Quién gana en Salcedo el día 15! ¡Buenas! ¿Quién gana? ¡El Newcomo 8! ¿Quién gana en Salcedo? ¿Quién gana? ¡Braylin! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Belly Tiano! ¿Quién gana? ¡Braylin! ¿Quién gana? ¡Quién gana! ¡Buenos! ¡Buenos días! ¿Quién gana? ¡Mercedito Ortiz! ¡Gracias! ¿Quién gana? ¡Braylin! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Almarito con Previhan! ¿Quién gana? ¡Ciomar Arribas con Mecho! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Y Tiano! ¿Quién gana las elecciones en Salcedo? ¡Buenos días! Gracias. ¿Quién gana en Salcedo la elección de la alcaldía? ¡Braylin! ¿Quién gana en Salcedo la alcaldía? ¿Quién gana? ¡Mecho! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Hombrelin! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Buenos días! ¿Quién gana? ¿Quién gana? La única, la mejor Mecho. Gracias. ¿Quién gana? ¡Buenos días! ¿Quién gana? ¡Hable usted! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién gana en Cercedo? Las elecciones de la alcaldía ¿Quién las ganaría el 15 de mayo? Buenas ¿Quién gana? Gracias Bueno, yo creo que Vamos a ver la publicidad Y vamos Seguimos aquí, vamos a ver 5 minutos más 5 minutos más Habla usted, buenos días ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Montiagentro con Braylin Hiciano ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mataleno con Braylin Hiciano ¿Quién gana? ¿Quién gana en Salcedo si las elecciones fueran hoy? Cristiano Gracias ¿Quién gana en Salcedo si las elecciones fueran hoy? Braille ¿Quién gana en Salcedo si las elecciones fueran hoy? ¿Quién gana? ¿Quién gana? La del pueblo para el pueblo Braille Cristiano Si las elecciones fueran hoy, ¿Quién gana? Braille Cristiano Si las elecciones fueran hoy, ¿quién gana? 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 si las elecciones fueran hoy quien gana 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 gracias si las elecciones fueran hoy quien gana Buenas, la próxima llamada ¿Quién gana? Cierrame el teléfono una vez Buenas ¿Quién gana? Buenas, ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gracias ¿Quién gana en el saludo de las elecciones a la alcaldía? Buenas Gracias, ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cierrame el teléfono ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cierrame el teléfono ¿Quién gana? ¿Quién gana en Salcedo? El rancho con Brainy ¿Quién gana en Salcedo? El cable de la mano ¿Quién gana? Buenos días, ¿Tengo quién? Buenos días, con Brainy Gracias Si las elecciones fueran hoy, ¿Quién gana en Salcedo las elecciones a la alcaldía? Buenas Gracias Si las elecciones fueran hoy, ¿Quién gana en Salcedo las elecciones a la alcaldía? Gracias ¿Quién gana en Salcedo? Buenas ¿Quién gana? Diga usted ¿Quién gana? Ciérralo de una vez Cuando Gracias ¿Quién gana? Dos minutos y cerramos ¿Quién gana? Buenos días Buenos días ¿Quién gana? Combre el Iniciano Gracias ¿Quién gana? ¿Quién gana? Buen día, Combre el Iniciano ¿Quién gana? Ok ¿Quién diga? ¿Quién gana? Mecho Gracias ¿Quién gana? Buen día, Combre el Iniciano Gracias Paremos ahí Paremos ahí Debe los resultados Felito Debe los resultados De esta encuesta que hicimos Hoy, viernes 15 de abril Programa Tu Mejor Mañana HMTV Canal 33 Estos fueron los resultados En este espacio Tu Mejor Mañana Canal 33 La pregunta era Si las elecciones fueran hoy ¿Quién gana? En el municipio de Salcedo ¿Mercedes Ortiz O Breyling Iniciano? Felito Me entrega los resultados acá Mercedes Ortiz 23 llamadas Breyling Iniciano 75 llamadas En una encuesta De 20 minutos En este espacio Tu Mejor Mañana 75 llamadas Para Breyling Iniciano 23 llamadas Para Mercedes Ortiz En este espacio Fin De La encuesta Amén